Cuando se malla mi tata Le da por golpear la caja Y acomodando las coplas Las vuelca de casa en casa Al rescoldo de su pecho Pone a madurar sus penas Y las monta sobre el potro Que adentro le corcovea Se le juntan los recuerdos Orejeándolo al pasado De sus años chiniteros Y el cantar de pago en pago Cuando se malla mi tata Cansado de bolichear Enancado sobre el vino Le gusta serenatear Maldía no tiene nunca Lo andan buscando las barras Pega el grito alborotado Cuando escucha una guitarra ¡Ay! Se le desatan las ganas De bailar la chacarera Acogado por la macha Le pega la noche entera Los ojos se le amojaron La boca se le arrepuía Y el pupo le zapatea Lo mismo que tapa de olla Cuando se macha mi tata Cansado de bolichear Enancado sobre el vino Le gusta serenatear La boca se le arrepuía 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 La boca se le arrepuía